Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. La vecina Isbeth Cecilia nos pregunta sobre los morosos y los procesos de toma de decisión en un condominio. Vecina, en la ley de propiedad horizontal no indica ninguna limitación y tampoco en el Código Civil una limitación que se le pueda hacer valer en el momento de una asamblea, de un proceso de votación, de un proceso de postulación para una persona que no haya cumplido con sus obligaciones económicas. Es decir, la respuesta a su pregunta, ¿puede humoroso participar en la asamblea? Sí, puede participar. ¿Puede votar? Sí, también puede votar en la asamblea. ¿Puede postularse para ser miembro de la Junta de Condominios? Sí, él puede postularse. ¿Puede resultar electo? Dependiendo de la voluntad del resto de los vecinos, de los copropietarios. Allí en ese punto yo me permito decirle que aunque es posible que él se postule, quizás hay que conversar con los vecinos por aquello del voto consciente. Una persona que no ha sido capaz de cumplir durante 8, 12, 16 meses con sus obligaciones económicas con el condominio, pues no debería ser favorecida con la voluntad del voto de los electores para que ocupe esa responsabilidad. Más aún, cuando es la Junta de Condominios la que puede autorizar una acción legal, una acción jurídica con un bufete o un apoderado judicial para una demanda por cobro de bolívares. En el argot venezolano se dice no pongas a un zamuro a cuidar carne. Bueno, no puede quien va a tomar la decisión con respecto a la actuación legal frente a los morosos, no debería ser un moroso. Esa es una razón por demás para que la comunidad no vote por él. Pero poder puede postularse. O sea que la respuesta a su pregunta es que el moroso puede concurrir a esa asamblea, sea virtual o sea presencial, puede ejercer su derecho al voto. Más aún, puede postularse y dependerá entonces de la voluntad de la mayoría de los vecinos si queda electo o no. Si usted también quiere que le respondamos un caso, una pregunta, una duda, escríbanos a info arroba mi condominio punto com y en este canal de mi condominio punto com TV en YouTube usted va a ver colgada la respuesta para que desde mi condominio punto com podamos seguir proponiendo, promoviendo que Venezuela sea un país de copropietarios. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan mi condominio punto com en el solidario.